las instrucciones de los coordinadores muchas gracias por venir y que disfruten el espectáculo 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 esto es y eso Y seguro que no se ponen coño, que creen que mi hija agradece algo y jamás he escuchado ni salga de sus labios la palabra de gracias. Se levantan las mañanas a dejar a mis nietos en mi auto y después vuelven a la casa a tomar desayuno, pero no cualquier desayuno, un desayuno o pipa. Tres para que tapar de la gente. Jamón, queso, huevo, tocino, melada, fruta. Echó un culo que parece arrotón de la gente. Después la buena esa cuenta porque dice que está deprimida. ¿Hay algo para la depresión? Canastos, me puede creer, de esos para poner fruta. Otra vez tiene la casa llena de canastos. Los canastos en el suelo, los canastos arriba en los pueblos y ahora están colgando los canastos. Es decir, los rastos de la casa. Llevo cuatro meses soñando que hay un chismarón. Y los pibes. En eso se gasta la venta, pintando canastos. Me da mis regalones. Mis ojos. No sé qué mierda dice madre. Oiga, yo tengo un hijo que se fue a ir conmigo ahora. Tiene dos matrimonios y dos divorcios. Así que tiene que pagar dos pensiones alimenticias. Así que no le queda pero ni un peso partido por la mitad. Me ayuda con el diario. Llevo al público esto. Todos los niños. No lo puedo echar. Y no lo puedo echar. No lo puedo echar. No puedo echarlo si ustedes padres como van a morar. No lo puedo echar. Igual usted no puede echar a su hija por puta que se. Bueno, así que ahí lo tengo, en lo que era su dormitorio, con su juguete, tiene un globo terráqueo también. Ah, y el atal, eso es lo que más me gusta. En el fondo del diablo, aquí nos saca su rojo, rechazo, curiado. Dije, sé que cuando se casó el menor de mis hijos y el último de los solteros, con mi mujer hicimos lo que hace mucha familia. Decidimos achicar, ¿no? Así que vendimos a la casa y encontramos un departamento de dos dormitorios muy bonitos. Dos años vivimos muy bien, despedigaron dos de nuestros hijos, ambos separados, y con seis de mis vientos. Tengo que levantar una casa. Dos días de menos y cien minutos. Donde de a uno se sacan los números, detrás suyo están, no me llamamos, no me entiendan. Por Dios, qué burocracia tan grande. ¡Aquí no tengo plato! ¡Oh, qué burocracia tan grande! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Tú, qué burocracia tan grande! ¡Sí, sí, sí! ¿No será este el que hizo el spot de No Limón? No, no, porque ese era un enano. Suelita, no quiero comprar estampilla si no tengo mis sobres. Lo que quiero es conseguir un número para sacar carne hecho fe. Por la cara histérica me da la impresión que este boludo era que hacían los actos ornamentales en la oficina temperada de la Universidad de Chile. ¿Se acuerdan? No había habido los leones con cargos más túneles. ¡Ah! ¡Qué buena era esa piscina! ¡Uy! ¿Qué era, señor? Mi idea era, señor. Un edificio, tal vez. ¡Ah, claro! Un edificio, y otro edificio, y otro edificio, y otro edificio. Y ya le he hecho un día con todo Santiago. No, esto es lo más absurdo que me ha pasado con el texto. Puedo encontrar donde te ahorro están los números, oiga. ¿Qué es lo que me tiene la cárcel? ¿Quiere que vayamos a sacar los números de la raja oscuro? ¿Qué es lo que me ha pasado con la raja oscuro? ¿Qué es lo que me ha pasado con la raja oscuro? ¿Por qué no se metieron los números de la raja oscuro? ¿Ah? 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 ¿No? ¿Cómo como usted sabe manejar? Yo manejo de los ocho años, nunca chocaba, no debería chocar ahora. Yo tampoco chocaba a otro. ¿Quieres chocar los péndulos que andan quemando? Yo concuerdo cual es. Si esta ciudad no se puede manejar, pues está llena de autos. Bueno, porque todo el mundo ha ordenado. Y ese problema es que no todo el mundo puede hablar en auto. Usted dice que no le dio un encuentro, ¿qué maneja? No, lo que yo digo es que la gente pobre tiene que andar en bicicleta. Si me ha dado una gran auto, pues el deuda de cada expreso. No, 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 no. No es bien democrático usted. El paquete de Reyes también va a comprar una porquería, se le pasa comprando zapatillas, televisores, celulares, no tiene pacopedia, no han tolido con el manzal. Y está todo un gordo, este es el único país del mundo donde los pobres son gordos. Miren la India, señor Malejo, allá hasta las vacas son flacas. No sé, pero es la raza, es la mezcla, el mapuche con el español la que no resultó. No, señor, fueron los que cagoboes los que mataron las ilusiones de este país, nos dejaron sin grandes pensamientos, sin grandes utopías por las cuales vivir o morir, señor. Ese discursito suyo lo ha robado bien un peliente. No, señor, no me confundan, no estoy hablando de política, estoy hablando de cosas humanas, estoy hablando en el fondo del hombre. Estoy hablando del hombre. ¿Qué está cada día más hueón el hombre? O sea, ¿qué está? Que usted toda la razón, por Dios que hay hueones en este país, miren. Más hueones llegaron atrasados. 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 ¡Jajajajaja! ¡A ver! ¡Que se acabe la puerta asquilatoria de una vez! ¡Más que me gusta! ¡Mano dura! ¡A ver Guatemala está en una vez! ¡Muchas que no me la pregunto un poco toro! ¿Pero usted tiene su tiempo esperando aquí? Entre dos a dos años y medio, presidente. ¿Y usted? No, yo nací aquí. No me encuentro cuando construyeron este edificio. Por Dios la juventud de hoy, que no se entusiasme con nada. Todo les da la harta, por favor. Qué indolencia más profunda. Un cafecito. Qué amable, gracias. Un hijo mío se fue de vacaciones en Nueva York. Iba amanecado porque no tenía conexión al celular. Se da cuenta de vacaciones en Nueva York. Y amanecado el peludo. Qué pasa que los chavos ahora no... No tienen paradigmas, no se camiseteen los trabajos. Tienen cualquier empresa, son las 10, 12 pesos. Se van. Le han de viajar por el mundo, después vuelven sin un peso a ir a la casa de uno a cortillas de uno. Porque yo tengo un hijo que no se encuentra a sí mismo. Tiene 62 años. Hace 62 años que se han estado buscando a ir a la psicóloga. Entonces va al psicólogo. ¿Y sabe lo que le dice el psicólogo? ¿Qué le dice el psicólogo? Que tiene que matar al padre. No. 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 Se da cuenta que el psicólogo le dice... Esa barbaridad, mía. Yo no tenga que pasar más encima de conchas humanas. No. No. Entonces ahora el otro me odia. ¿Se imagina que un hijo lo odia a un perro? El perro es terrible. Claro. De 62 años. Ya se olvidó. Que no lo olvidó. Lo vistió. Lo alimentó. Claro que para pedir plata al estable, ahí están a la primera hora de la mañana en la puerta de la casa con el tablo granero. Yo no le estaco y no sé si es lo peor. Lo que pasa es que los cabros ahora son unas aprovechadoras de mierda. Mire, yo el otro día llegué a Almozarra, a las 1 y media de la tarde a mi casa, me soñé con mi hijo mayor, pon todavía en pilla. Y vio la mía, ¿sabes? Es su carga. Lo que pasa es que tú eres un aprovechador de mierda. Eso es lo que es. Aprovechador de mierda. Eso es lo que me contesta. Pero lo que que hace un viejo. Tú mismo me dijiste, aprovechadora que eres joven. Aprovechadora que... Es lo que te caes haciendo y ahora te molestas. ¿Alo? Sí, señorita conocida. Bueno, yo soy el titular de la puerta. Pero, ¿para qué voy a querer una muñeca y un flauero? No, no, tampoco Si a mí en esta altura lo que me gusta es conversar No, no, no Vamos a empezar a perder el día de la callao De la persona que estaba amunda Oiga, hace dos años llegó mi comida Pero él me trata prestar la casa Quien y pes Whitünden y desde ese mismo momento cada vez que lo llama por teléfono me dice supongo que no me estarás llamando para cobrar entonces yo me cuente al teléfono, no va para la casa, no me lleva a los nietos lo tiene en la berlina a propósito de que se murieron las berlinas y no, gracias a Dios me estoy cuidando y lo peor es que para eso están los bancos yo cometí el mismo error suyo, respetando un hermano mayor hasta el día de hoy no me la paga ahora ni siquiera me invita a los cumpleaños tal vez para que no lo descubre al final negocio regó, regó, negocio regó, el día del mal y perdí la paz yo no me voy a quejar, yo tengo una familia maravillosa una mujer que tenga un símbolo extraordinario para mí a vivir en mandrisa el señor chiche a la familia lo que yo soy el chucha ¿se cree que le diga algo? lo felicito porque no cualquiera puede andar como no lo sé pero que tú dependes de la manera como uno nos ha ido a cabo hay un poeta vendo los signos con la creencia pues cariñoso comieron los cabos me cambiaron el auto por un cero kilómetros me regalaron estos zapatos guantes me quedaron estos guantes me quedaron los zapatos en el avión le han pedido un peso y llegó a la calificación central ese es el problema es que la vida es fuerte y investigated entonces uno se les vive para juntar las chatas de peso para pagar la deudas si uno de esos sapatos es importante se conforma con una vida mediocre con una vida mía la verdad que la familia nos lo repite Ramón, a cual usted escribe Marieta Frutillita, no será por esas coincidencias de la vida, Ramón Cantadilla, porque Andrés ha sido el mejor parviero lejos de Chimón. No, mire, yo fui al funeral de Ramón ayer, había 15 personas, 15, 12 personas, una torre ambiental, eso se refiere a siempre, pero bueno, frente a un hombre distinto, tiene que ser que un hombre, socio de la Unión, abogado de la Corte Suprema, hacía los mejores asados, con la carne que usted le pusiera, hasta con malotillas que quedaban como hostia, y blando sobre todo, que es lo que más agradece a estas alturas de los implantes. Un abogado distinguilísimo, un hombre cero falta, te lo digo, un hombre tonto. Sí, pero lo conocíamos, yo lo conocíamos. Usted conocíamos y le decían Santo Carlos, Sí, bueno, lo íntimo le decía. No, 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 sí, yo se he conocido, son los tribos, los tribos новых hermanos. Grandadarick, Goodness, Ah, ajá. Laweet es la ventaja. No, ese era el tío, el hermano mayor del Paz, guacho que es la casa del funeral de la funda, la salida no hay tener, máster en Washington, ahogao prestigioso, ladronazo pero prestigioso. Fernando Jiggin también era guacho, que no es el padre de la patria, que es el padre de él. A lo mejor yo con Fernando Jiggin, ¿sabes fijado que lo pintan cada vez más elegante, despeñido, estilizado de pierna larga? Y no, un guatón, un retajo de patrón. Y hasta lo sacaron de los billetes. Bueno, por eso no sacaron de los billetes. Cuando achicaron el billete, la guata le quedaba fuera. No pasa con la Puro Prada, porque cajeron en las pistas, porque tampoco les era. Y los chilenos siempre no se han sido chicos, feos, guatones y patas cortas, con todos los presentes. Yo no se para qué mierda nos mierda. Nos tratan como si fuera a buscar un chico, ¿qué me decían del billete de cinco minutos a eso? Con la imagen de Gabriela Mistral. Entonces creo que cada vez te han ido afinando más esta cara, no sé si. O sea, me está calentando la mierda. Tengo una mano con el corazón, con el corazón, con el corazón. Dejen a esperar la mierda. Fea, fea no, es un cubo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Realmente lamentable. Yo, gracia, no pude estar en su poder. Justo ese día tenía yo una cita con el cardiólogo. Tengo 75 años de edad y hasta el día de hoy tengo que seguir trabajando. Hoy tengo una jubilación de mía. Pero qué raro. El médico me mandó a hacer un test de esfuerzo. Yo pensé que me estaba apoyando. Hasta esta hora, no sé por la cresta, hueón, trabajando. Y este hueón me mandó a hacer un test de fuerza. Es que los médicos son lo peor. Oye, yo odio a los médicos. Por eso es un test de esfuerzo blanco. Como que fuera de la cliente de Aguá. Te guardo en la cama. Y no van a consultar y no miran. Ni lo tocan porque le da agua a la hueva. Le damos agua porque estamos viejos. Por eso le damos agua. Ni siquiera te examinan estos pueblos con juegas que toman la prisión. Después te mandan a hacer 25 exámenes. Claro, cuando lo pagan ellos, se pasen. Y después una resonancia magnética para tener claro de qué mierda se va a morir uno. No sepa que este estudiante a siete años. Al final, todo, todo, absolutamente todo, se lo dice la máquina. No, sí. Y se llenan de remedio. Yo cuando voy a la botica, los que vienen que me han recomendado el doctor, van los que me recomiendan los amigos. No me acuerdo. No, no. No lo he quedado. Y si lo hago, no, no. No, no. Criado de la mañana, no. No, pues no. Estoy dices. El insomnio que me borras. Y tenemos un secreto de naturaleza. ¿Para qué? Para el insomnio. Bajo de leche caliente, tres dientes de ajo. Es fuerte como hacer un peito, claro. Y lo otro sería frotarse los dedos de los pies con aceite de avena europea. Y para los calambres, nada mejor que apretar un corcho en la manisquera. Me mire el calambro y se aprieta el corcho. A que se le pase el calambro. ¡Gracias! Y para mí, vende algo como una de las ramas. De las ramas. Un huevo, 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 un huevo. Y todas las ramas. Avanece por dolor a vos. Yo me despierto 50 veces en la noche para ir a los baños. No sé que es algo tan elcado. Sí, yo nunca tengo sed. No, yo lo voy a explicar. Lo que pasa es que nuestros cuerpos, a esta altura de nuestra vida, tienen cambios sustantivos. Por ejemplo, la próstata. La próstata trabaja en los árboles, empuja la vejiga, produciendo lo que se conoce comúnmente como el síndrome, de la sangre, de... 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 Yo me... de... 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 la... de... la llave murpeando. Sí, sí, porque, pero, por ejemplo, hace cosas, porque... y uno se ve a todo. Yo me... de... yo me... yo... me... yo... me... a Inglés y me le van a dos, cuatro, cinco, ocho, a diez veces en la noche al baño, y esto desagradable. Pero más desagradable esa pregunta, weón, es... ¿para dónde vas, todo del día? A las cuatro y media de la mañana, ha vos' pegados con setenta y quinto años, ¿dónde vas, a mirar, weón, a esos bolas, ¿no? No me he hecho la luz porque la familia está cortada, la familia está cortada. Pero no hay que decir esa historia tan al culo, cualquier buen ejemplo lo detectan. Cuando me he hecho la luz no veo un carajo en primer conchazo, me lo veo en la punta de la cama, en la discalilla de hoy saltando con chingolitos hasta el cuate, con un clásico conch. Y me he hecho de dentro, aunque le llegaba hasta el cuate, ¡Uy! Y me he hecho una mezcla de pulverizados con regadera de la cueva. Ahora bien, siempre fin de semana, siempre me voy a decidir viajar al editorial central en la Recepción Salva. Yo les recomiendo, no se fijen tanto en la pieza ni en la cabaña, váyanse directo al baño. Porque además el cuate es nacional, también. Pero si la taca del cuate es nacional, ¡mucho cuidado! Cuando... Porque esa mazón, como la mierda, parece una elección de jubilado. Tengo un segundo la madre a nadie. Y la técnica sí, usted con esta mano me la pone en calacadero y está bien, frena y a la mano me la... Y me gusta la cara de ahí, mea, de alguna manera. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Gracias. No, yo ya tengo tumba. No, si entiendo que es una oferta. Claro, pero para todo hay que tener una tumba. No, para ver que uno se muere una pura vergüenza. No, 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 no. El cinto del diario está bueno. Pero el viejo sentado en un sillón y la vieja que le pregunta atrás, no entiendo por qué para la Pascua me regalaste una lámpara de la Virgo. Y el viejo le dice, ma que mordida ese genio mierda que tenía. ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! Yo no creo que yo no me quie por el amor. Quizás por donde hable, puede decirlo. A lo mejor se está riendo también. Vaya no sabe. Qué voy a decir. Tenía su señor. Pero también, no, no… Yo no digo que no haya que morir. Sí, yo sé que nos vamos a morir. Seguramente ustedes lo saben también. Y el problema es que uno no se puede morir sin haber hecho algo inolvidable. algo que quede en la memoria, algo imperecedero, ¿me entiendes? Como Julio Martínez, por ejemplo, que fue reconocido y ahora el Estadio Nacional lleva su nombre. A mí me ha recordado que me parecía un despropósito, porque Julio Martínez fue tan muy simpático. Pero, por ejemplo, el Estadio Nacional, Julio Martínez, me parecía un despropósito. Sí, Julio Martínez no juega ni a la pelota, pero no. Así, tu literario conocía en Santo Cana, ¿eh? Sí, fue mi hermano Pelechi. Mi madre lo amaba más corta a los 8 meses de edad. Es que mi hija tenía leche para ganar. Ella era muy virgen, muy blanda. No sé cómo hizo mucho por este país, yo lo conozco. Hizo mucho por este país, se sacó la mugre por este país, hay que me conocernos. Pero, me faltó hacer algo inolvidable, algo que te quedara en la memoria, algo imperecedero. Me quedara en la memoria. Claro. Espero que él sea franco, yo siento que a esta edad uno no tiene muchas razones por las cuales luchar. Lo digo porque a veces pienso que soy un ser transparente, nadie me ve. No existo para nadie. No me ven mis hijos, no me ven mi familia, no me ven mis vecinos, nadie me ve. Nunca un gesto amable, nunca un acto humanizado, una sonrisa, nada. El único que me mueve la cola es un quinto que vea gente en mi casa. ¿Sabes por qué le pasa eso a usted? Porque no ha hecho algo inolvidable, ya. Algo que quede en la memoria, algo imperecedero. ¿Me entiendes? Claro. Claro. Es la cuarta vez que repite la misma guayana. ¿Cuándo te impactó la muerte de Sandro Can? Es que cuatro pelagatos en el funeral de Ramón Gandarillán desde aquí. No, yo los conté a los catorce. Cuando tuvimos que sacar el cajón de la iglesia, no había quien ya era la tabú. Así que le tengo que pedir al secretar, al cura y a un gallo de cada uno al cachorro. Es que se comía como catorce melones diarios. No, mira que es pura agua, por Dios, que es corta. La última vez que lo leí realmente quedé impactado. Yo no sé cómo hay personas que se dejan estar a ese nivel. Ya no era Pans lo que tenía, ni una verdadera guatecaballo. Y todos muertos de la risa a la salida de la misa. ¡Ah! Porque fuera una fiesta y un calor de mierda. Y el muerto cocinándose adentro de ese agua. Y esta manía que le ha dado a los curados va a hacer la misa difunto a las doce del día. Con el sol picado. Yo le pedí una mirada del muerto y le corría la gota por la puerta. Bueno, soy yo. Yo vi con uno de mis mietas. Era pegamento, se le había asustado el sueño. Pero el padre que fue o el amigo o el esposo Fue golpista a sus hijos Y que bien le importe esa güera ahora No, es que ya cuando está la basa va superando al padre Gustavo En la misa era bondoso Porque él se metía No le llamamos más que siete Seguramente usted el curete El de las alcachofas Ay, la hija Ay, la ladrona esa La Pilar La Pilar Sí, ni ayer no fue No, si estaba preso Acuérdese que trabajaba Trabajaba como que nadie Sin sello, sin de nieto Ah, y capítulo aparte La hermana La estúpida esa La idiota, la chepita Yo jugué un día con la chepita ¿Qué estómago el suyo? Está con leche a salida La polla La ciudad de Brasil Lo ponía y le digo Si el pita, mi gol, la vinta ¿Cómo está la reina de esta cataca? No me reconoce Es que la vieja era bandida Porque le echaba más polvo que camino rural La vieja Y mi madre Y mi madre le decía tan sorda a la vieja Pero bueno, miren Esa es la mala lengua que tenía que usar calzones de arresto Porque si no se le inflamaba la de narco Y el chavo con victorio por ello Y los minucolones se asigaban ¡Perrito! Y bueno, la chave la vieja pues Y le gustaba el copeto Se va a estar cañonando la vieja Pero la cola se apresa con las piernas ¿Se le hinchaba? No, se le abría No, se le hagan la pobrecía Y ahí era linfoma No, se le venía a escuchar a la Roberta La principal día de la provincia Nunca fue linfoma Lo que pasa es que ella Como buena mujer de campo Le gustaba tomar un mate Acompañaba así todos los días El mate con una batida de grumbina Eso era lo que le decía Y no se dieron cuenta Que Ramón había muerto En medio del funeral Me sacó a bailar Es que se puso vieja La dejé Pero no la muerte No, ni siquiera la muerte La despedida de este mundo Eso lo contó en el palito Y la hija Se insistencia el día del funeral Con que le tiráramos la cara al muerto ¿Qué? Lo desmancaté Ay, mire al papá Ya mírelo Tu entrevista mucho mejor que antes En realidad estábamos mejor No sé por qué Pero la hija de brisa Quinta como rosado Sí, sí Sí, yo estuve con él la semana pasada Y estaba blanco Con un papil Y con unos patacones morados Blanco con morado Un papá barrozo ¿Por qué fue lo que le reconozó el carmelancio? Y no, yo tenía un rato Tenía un rato Y no, yo tenía un rato Y no tenía un rato Y era muy divertido ese salto Cuidado Dentro del satán anelio Y el gozadito Parecía Armelita de Campos No, no, muchas gracias. A mí no, porque me baja mucho la presión y... Teme una porque nunca está de mal. Para mí ha sido el mejor invento del siglo XX. Te la toman y se basó a la lipotálamo. No bote el sobre, yo me he frotado el sobre por la espalda y aquí sé que los dolores de coluca. No, 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 no. El papá encontró unas peninas muy bajando al patate. Es luchable. La impotencia que tiene el código. Es que el duro llega, viejo. Es un cacho. No. Y la hija me decía que el papá estaba mejor. Ahora él está descansando. Ella estará descansando donde el cáncer es mi vieja. Y el pura tratando de convencerlo, decían que Ramón pasó a mejor vida juquetuida de vacaciones. Y el otro está muerto, por favor. Qué negocio sos que inventa esa frase, huevo. Pasar a mejor vida. ¿Cómo va a pasar a una mejor vida? Un tío sometido a un cajón tapado por tierra. Yo creo que es imperativo que realicemos la letra chica a los contratos. ¿Para mí quién me va a estar cagando? Dice Ramón, no se cuidaba. No, me gusta tener que tomarme todo. Oiga, pero mi chabola todo hace mal. El chavo hace mal. La fritura hace mal, la carne hace mal, el pollo hace mal, los huevos hace mal, la mantequilla hace mal, la de izquierda hace mal, la leche hace mal, los yogurias hace mal. Lo único que se puede comer son zanahorias y no es. Yo en la casa tengo unos paquines enteros, a los saltanos como monito. Tengo que ir a la cabeza, la tengo clara, clara. Tengo que ir a la cabeza, la tengo clara, clara. Tengo que ir a la cabeza, la tengo clara. La tengo clara. Tengo que ir a la cabeza, la tengo clara. Por eso yo no llamo castanahorias, yo como de todo. No sé, se nota hasta como de 6 meses. Tengo que ir a la cabeza, la tengo clara. Tengo que ir a la cabeza, la mantequilla. No, no se le nota mucho. No sé, usted da la impresión como que derrotó la anorexia. a lo mejor me da un poco más relleno porque ando fajado por el problema de la columna yo no voy a morir no señor, por ningún motivo ya está viejo ya qué importa cómo va a morir, qué importa qué le van a hacer qué importa si lo van a embalsamar lo van a quemar o lo van a enterrar no señor, no da lo mismo toda la vida sacando adelante la familia, sacando adelante los hijos para que después pueda atropelar gatos en el funeral, no, ni cagar pero por qué tenemos que estar pensando siempre en la muerte, si aún estamos vivos, por tanto tenemos vida por detrás yo creo que nosotros tenemos una vida por detrás no, pero hay un límite ustedes ven con esos andadores que luego les dicen burritos al fin no me mandan un barato que necesitas hacer ¿por qué no le ponen un florero? lo que uno dice, mi maravilla es muy delinto para que se vea esa mierda y bueno, entonces a las periferas que van empujando la silla ruda con sus viejos flancos una guaya que parece panote que cuando está, parece que estoy del agua cuando está del agua y cuando está del agua le pongo alche de fuego la que se quiera, se ponertar es ponerle los dientes postillos para que le estén que al tiempo que a otra la se haga masacre frente a todo el mundo ponen la calle con mangueras metidas de culo mangueras metidas de nariz Es un patético aterrador, a eso yo no quiero llegar. Es que no podemos llegar a viejos. Pero si ya somos viejos, el punto es no llegar a ser viejos de mierda. Ese es el punto. Ahora sí. Nada más esta mierda. Como el país está puesta al cabo. Acabá la mano en el perro. Tenemos cosas que hacer. Tenemos cosas que hacer si no somos diputados, somos tramitados del distrito. Atiéndanos, burócratas de mierda. A lo mejor queremos sacar un carnet de chofer. Un chávez de mierda. ¿Cuántos van a sacar el carnet? Pues tenemos en el asilo. ¡Ah! ¡La tierra de los asilos! ¡Va a sacar la historia! En ese tiempo hay que ir a un asilo. ¡Qué cosa más horrorosa! A las cosas de la tarde, ¡Todo lo viejo en pijama! ¡¿De acuerdo?! ¡¿De acuerdo?! Dice mi hermano? ¡Si lo nací lo viejo! Por pelotear los puertos, le caían los puertos, le caían los puertos, así que le caían en él. Y la cuidadora, es que no pisar en los puertos, pero que era el viejo. ¡Ya! 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 灿1 El remedio, ¿Qué tal el remedio, cómo, cómo se ponen a mejorar? Y también a un asilo normalmente ni a pano, sólo de hecho ingresar a un asilo uno, uno puede ponerla a muerte. ¿Una gergieta? No, yo le voy a aceptar para bajar las piedras. Escucha mi cabrón. A nosotros no vamos a brillarnos, nosotros vamos a vivir. Cuando nosotros lo desgamos. ¿De qué voy a estar hablando? Mi muerte va a ser un hijo, voy a dejar la caca. Vamos a pasar a la historia. Voy a... Pero si nosotros ya somos la historia. No tenemos presente, no tenemos futuro. No existimos. Un día voy a hacer un pasaporte, el gallo registro civil me ha dicho que yo no tengo huella. Pero ¿cómo no va a tener huella? Es mi lugar de arte que me ha dicho que no tengo huella. Pero ¿cómo no va a tener huella? Bueno, dijo el señor... ¿Cómo no va a tener huella? Me dijo que no. Bueno. No hay huella. 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 ¿Qué es? Hay que hacer destino. No tienes ni una raya. Lo hay huella. No hay huella. Tienes ni una raya. Lo hay huella. Lo hay huella. Olenta ni una raya huella. Michelle, con él te espera que más se le borra la radio al pop. pero no se sentirán las huellas de los dedos y los pies. ¿Sabes qué me ha dado un problema? ¿Qué es lo trató? Para estar activos. Aquí en la oficina no vamos a hacer, aquí me bajó el tiempo en el que tiene huellas y los dedos la mano. ¿Cómo lo hay? ¿Por qué no se feó? ¿No puedo ir a hacer un tráfico al centro? Y media cuadrada antes de llegar al lugar donde tenía la reunión. No sé por qué me fijo en la vereda. Porque no tenía sombra. ¡No, no tenía sombra! ¿Serían las dosis? No, no, una y media de la tarde. No, no, no. Porque el sol es maravilloso. Yo caminaba y no tenía sombra. En un minuto me sentí que pensar que... que me había muerto. ¿Por qué me hace frío, no? De que se acabó la palafina. Espérate un frío psicológico. La carga de la estufa vale 3.500. A no beber a mí, por favor. No tenemos huella, no tenemos sombra. Nos están echando de apoyo de este mundo. Tenemos que irnos antes de que nos estén definitivamente. abrimosáticos. Hola. En este país hay que ser rico, si no, estás cagado. La pura y santa verdad. Este es un país de bueno, no es igualito. Es individualista. Y mientras tengamos culminado brutalmente segurita, vamos a tener que seguir perteneciendo a esta locura colectiva que vive hoy día en nuestro pueblo. Solamente piensa en él. Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto mis hombres. Pero no tenía fe. Oye, el otro día tenía un morro. Una pobre señora se enreda el vestido con las escaleras mecánicas, salió a los gritos, la vez abajo de los calcones y por acá. Pero ya, como tal, todos los guardias cagaban arriba. Nadie ayudaba a esa pobre señora. Porque hoy día era todo lo mismo, todo vale hondo. Puesto que los antiguos valores que se nos enseñaron hoy no nos sirven, puesto que nadie los respeta. El urbanismo, por ejemplo, en esta ciudad de mierda, se lo pasamos por el puerto de las pelotas de la tierra. Yo estoy en contra de que cabe la arquitectura moderna con esos edificios con espejos de arriba a abajo. ¿Para qué es un tremendo despejo por el que se afeite el idioma? Bueno, ¿qué es lo que se trajo de templado en la mitad de las ciudades santiago? ¿Le se refiraron a usted sur? A eso me refiero. ¿Qué es un puente que se le ocurrió partir la ciudad de Santiago en dos? En ninguna capital del mundo se ha hecho una ruedad a ese nivel. Ninguna universidad no la voz. Ningún arquitecto famoso dijo nada. Deberían haber hecho un monumento en descriterio. Deberían haber hecho cuatro puentes fusión. Ah, pues ya me hechado abajo y con la ciudad del Cine de la Lima, porque esto no me acuerdo ahora, ya no existe. El Cine de la Condo tampoco existe. Y para aquí van a hacer otro edificio. Y otro edificio, y otro edificio, y otro edificio. La puta también calcó. Está acá de ahora una bomba de cine. Hay un proyecto que sale abajo en la Plaza Italia y quieren hacer una escolarada. ¿Pueden hablar en el parrón? No, ¿qué es el parrón? Eso fue una cosa. Habría echado abajo el parrón. Tiro un minuto de silencio por el parrón. Muchas gracias. Gracias. Por eso también te pedí un minuto de silencio por la guía telefónica, que también te apuntó. Pero ahora no sé cómo llamar a mí. Muchas gracias. Ahora que estamos más en confianza, quisiera hacer una consulta muy simple. ¿Cuál es el edificio que más odian ustedes de esta ciudad? Yo estoy entre la Universidad San Sebastián y el edificio de la Telefónica. ¿Cuál es el edificio que más odian en la Biblia? Ese del alemán, ese Pullman. ¿Cómo que se llaman ese? ¿Ese costalera Center? Lo ponen en inglés. Y todos lo ponen felices nombrándolo en inglés. Vamos de shopping para el baby shower. Al costalera Center. Y ese Pullman, que tiene esas luces entre mierda para hacer un chico. ¡Ya! 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 Los cruces son Pullman entre los edificios! ¡Pullman! 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 Bueno... ¡Pullman! 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 ¿Qué podemos hacer nosotros? ¡Nada! ¡Nos están echando la coco de esta vida! Nunca me imaginé que llegara a ver los fueros hasta hoy. Sí me parece que llegó allí. Y yo estaba en pespa por ir a Rafa. Toda la vida por delante. Y con una chanta que no creas. ¿Pero quiere que le diga algo? Eso pasa solamente acá en Chile. Si usted se va a Europa o a Estados Unidos, se va a dar cuenta que allá los viejos son respetados y cuidados. Y si hay la suerte de viajar algún día, a China se va a impactar. Allá un viejo es una evidencia. Acá un viejo es un lado. Lo que yo me pregunto es en qué momento, en qué minuto de la historia, cuándo fue, cumplí la borrada de años que tengo. No me di ni cuenta. ¿Y qué es importante? Mi mamá. ¿Pero cómo quedaba? Es una familia, eso me contó al comienzo. Yo no me puedo crecer. Aquí tengo una familia maravillosa. Lo voy a decir que la voy a crecer a mis hijos. Yo tendría que haber escrito algo. Esto debería haber hecho haber escrito algo. Pero todavía es tiempo. O empezar ahora a escribir mi memoria. O empezar ahora a escribir... El problema es que no me acuerdo lo de nada. Eso es normal a nuestra edad. Esto me pregunta a mí qué es lo que hice yo entre los 50 y los 60 años. Le juro que no tengo recuerdo alguno. Por eso pienso que me mataron los marcianos. Por eso pienso que no me despertó. Bueno, yo tuve un hijo. ¿No? 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 Eso de plantar el árbol me lo falté. Y escribir el libro me lo pasé por la vacía. Hoy en deuda por la humanidad. A mí me gustaría nacer de nuevo. Pero no ser tan huevón. Uno como hasta los 40 es bien huevón. No, hoy hay huevón que siguen de lado. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. ¿Qué pasa es cómo a esta edad? Revisa su vida. Yo revisaba la vida y me daba cuenta que todo lo que hice lo hice mal. Fui un padre ausente también. Culpo al trabajo. Gran parte de mi tiempo me lo gastaba yo en provincia. Había visitado al médico. Había visitado a una semana, a 15 días, a 20 días. Las noches se hacen largas. Son eternas. La carne estira. Tuve que cagar a mi mujer. Tuve que cagar a mi mujer. Bueno, yo también. Eso que no fui a prohibir. No sé por qué. No sé por qué. Lo habrá cagado también. Claro. Creo que es que las mujeres son buenas. No sé por qué, no sé por qué. ¡No sé por qué! Yo debería haber hecho realidad, mi sueño de como una introducción de quise ser un autógrafo destacado. Mi sueño era trabajar para la revista Playboy. No puedo nadar, mira el pelota era mi sueño. También cuando tiene ventana le saca por toda la pelota, ahora le den un patatutica al viento en mi boca. Yo soy fómer, también básico del ego, yo siempre hice todas las cosas que la sociedad me ha dicho que haga. Pero nunca hice la semana, nunca le pusieron el gorro, te sentí muy bien. Se compra un helado y sienten caro con ciencia. No puedo leer, ¿de qué lado le pusieron? No, gatongame en garros. Pero ya no lo hace, pero no. Como dice Borges, si naciera de nuevo, comería más helados, contemplaría más atardeceres, nadaría más ríos, subiría más montañas. Miren, la poesía de Borges, algunas cosas me gustan mucho. Pero es tan particular para hacer libido en estos puestos que lo que ofrece son puras weas. Porque acá, acá no me puedo subir a un alto, va a andar weas, lo que le hizo. ¿Qué es eso? 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 Aquí va a hacer una gran captura de mi vida, además mire nadie intermedía haciendo lo que hace en este país. O sea, el arquitecto quiere ser astronauta, el astronauta quiere ser doctor, el doctor quiere ser ingeniero, el ingeniero quiere ser el detista. El pretendista quiere ser actor, el actor quiere ser presidente de la república, el presidenta de la república quiere ser… Si ya detendimos, me tiene para que no guardar todas las profesiones Si, cuando uno tiene que atravesar la calle y le dan 20 segundos para pasar a la puerta, la cuenta regresiva, la cuenta se va a decir 3, 2, 1, y uno no alcanza. El patinita, el patinita, él llega hasta la mitad nomás, y ahí se le ha parado. Ya es ahí ni hablar, y con la guata, un día para que no se la pase a llegar a la cama. Y cuando sueltan la raca, las turbes, y parten todo, y no falta el huevón que le grita ¿Qué has disparado ahí, viejo agüebolado? Para hacer de tanto, lo de viejo a mí no me molesta. No tengo vergüenza de mis arrugas, es una muestra clara de que sí he vivido. Me encuentro que me está de mal la buqueada. Estaba en la cola para hacer un trámite bancario, no tengo problema, pero es cosa que llegue a la caja incluso. Un par de palabras con la cajera, y no falta el roto de mierda que atrás me grita. ¡Apura los caracoles, abuelitos! ¿A usted le gusta los caracoles? ¡Escúchenme! ¡Tenemos que matarnos! ¡Escúchenme! ¡Tenemos que matarnos! ¡Pues, como ustedes nunca han visto a él en la caja incluso! ¡Combrando los tráceos, y traiendo a través de Trul and Capote! ¿Cómo estás? ...te acano. ¿Por qué no han incondido a la casa? ¡Maldita! ¡Ven a acocinar del cine! ¡El séptimo arte! ¡Maldita! ¡No van a perder nunca! ¡Por eso! y y y y y ¿Querés que me diste una foto? ¿No? Es decir, el cine metro, para que la ley saliera. Ya no existe. El cine metro lo echaron abajo, la casa era una citandería de China, el Real es una multitienda, el Gran Paras es un banco. Ahora van a echar abajo el Cerro de Santa Lucía para edificar un edificio de estacionamiento. Por eso les digo, hueones, que tenemos que matarnos. Usted dice, matarnos, 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 dejad un gancho acá. Les propongo lo siguiente. Nos vamos al aeródromo de Tomalaba, tomamos mi avioneta, que la voy a tener, con el estanque lleno de combustible, y en cinco minutos, nos tiramos contra el Costanera Center. Como Osama Bin Laden. Sí, pero Osama Bin Laden se quedó en la casa. Y de Pasadita nos vamos a hacer famosos. Y, menos, ¿dónde piensas pegarle el conchazo a la tonta? La misma arriba de la mitad, ¿por qué? No, porque había esos 56 que de... Oficina estábada a trabar un pique puliparado que me cagó en el año 60, que me ha comprado en el año 25. ¡Ah! 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 ¡Dulante mierda, paco, con se Yellow Mac MATA blanco, con ya su número de mar. Totalidad para el h Schulen Y Rural frame de la Vibria, hijo de mis perras. Eres abzogen ambos ingutados. Se pasaba con unos vocacines de color, de morderos por la playa. ¡Ya! Ahora, yo tenía esa vocacina, hombre, que tenía una amarrita en la parte de la maquina. ¿En el reflejo de sus mocacias? No, en el reflejo, bueno, depende de los calcetines porque... Yo tenía un arrozado, ¿no? ¿Cambién delante? Mira, de la derecha de la ignorancia. Si nosotros le mandamos un chamba, si se venga este edificio, nosotros nos vamos a hacer mierda. Efectivamente, vamos a cañirse. De nosotros no va a quedar nada. Solo polvo. Ya de haber sabido eso, no me arreglo los dientes. ¿Quieres los creas acá? Claro que están los dentistas, ¿eh? No. Saca lo que hace Falca. Invita a sus mejores amigos a su casa. Cuando ya estén todos en el libro y tal, usted sale y lo sorprende. Son los dientes que le muestran sus dientes por última vez. ¿No olvidaron lo de ese que se puso Falca? No, no, no se lo dijo el último. Me iluminaron la cara. No, no, no. No, no, no. No. Si no se va a dar ni cuenta. Son dos segundos. Ya. Se acabó. Ya, se acabó. Ya, ya. ¿Qué va a hecho? ¿Va a hecho dos? No hay caso de que hazme de huevona para que... Es imposible, nos van a recoger en pedacitos. ¿Qué pedacitos? ¿En átomos? No sé, pero es entre un ojo le he pegado una ventana. El archivo es una bizarra. Esos son detalles, lo que importa es el impacto mediático, ¿me entiendes? Vamos a ser héroes. Los grandes defensores de la ciudad sustentable. Nunca he sabido lo que significa esa palabra sustentable. Tantas palabras modernas no he sabido, ¿no? Yo digo que esa otra es la globalización, porque tiene que ver con los globos. Eso más bien tiene que ver con los globos, que es un grupo de género que es un gringo que además de los intermediarios que era el Luz y el Rezón. Un grupo de género que porque ganaron cinco pesos más, pensaba que era una nueva en clase social. Ya, no hablan ni español ni inglés, hablan Spanish. No hacen reuniones con solamente Bramestorm. Y sus mujeres no van a las liquidaciones. Solamente, o sea, no tienen que ver con ellos. Y no van a la playa chilena tampoco, porque dicen que están llenas de flightes. Así que se van a la costa amalfitana. Y llegan allá y los amalfitanos dicen ¿Y de dónde salieron estos picantes? Y los barneanos, ¿qué me dicen? La costa cachagua. Los pinares de cachagua. Esa hueá se llamamos toda la vía Laguna. La Laguna. Un zampo de este bol. La dehesa de la Rhin. La dehesa de Pajarito. La dehesa de la Florita. La dehesa de la Concha de la Monja. Estamos todos cagados de la cabeza aquí, pasamos bajo los edificios antiguos elegantes de estilo bonito, cualquiera construye estas cartas de zapatos cuadrados, edificio inteligente, dicen ahora que... ¡Buah, no es el mío inteligente, que fue a la universidad del edificio! A mí lo que me llama la atención son la inmobiliaria, los pueblos tienen un nivel de marketing insuperable. Descubrieron que estoy poniendo la palabra alto, cualquier mierda que vende... La primera es... Alto la pincolla, se vende... ¡Ah, no es José Ronaldo! ¡Ah, no es José Ronaldo! Pero ese día yo le digo al mayor cojo en el edificio, le digo, ¡Oiga, Don Brian! ¡Para qué era horrible usted en el golf! Para el 56. Por eso le digo que tenemos que hacer algo que remezca a este país y echar abajo ese edificio va a ser un hito. ¡Claro, convención! ¡Bate! Con un par de mis cólidas sentido, entonces compañero nos encontramos en el aeródromo compañero, Nosotros tomamos mi amoneta compañero y nos lanzamos los fracos con careras entre el compañero y los fracos. Vamos con un compañero por encima del puente. El sol de la alienación con el fracos. Y me dejó una voz que me interrumpa, la idea es bacana. Pero este discursito me dio como estoide para hacerle franco, me está frenando las ruedas. Pero si nos comunica, son los más capitalistas. Y se cuenta el proletariado. Es por los jueces, hermano. En todos los jueces públicamente están en Junta Villena, Rusia, China, Corea, Japón. Japón no es comunista, no hable huevada. ¿Quién ha dicho Japón? Usted dijo Japón recién. ¿Cuándo? He preguntado por eso, no hable huevada… ¡Ale quite buena! Jajajaja Le echamos abajo ese edificio en la oficina. Va a ser un ejemplo para la juventude. Shigen! Pero, ¿por qué tenemos que dar ejemplo destruyéndonos? Quiero que mejor nos lo hacemos construyendo, o por último siendo creativos, como los grandes inventores. Cierto, como Graham Bell. ¿Qué inventó Graham Bell? Yo ¿cómo estoy inventó? D breaking his head... Esa Olha eso. Ya aquí hay algo que ven. ¿Qué está más alzano que tiene esa calle Frank? La Edison, que no le tenemos ni una calle, ni algo. Sí, yo creo que hay una calle. Más bien es un pasaje. Está ñoñoado. Yo lo conozco, pero se le hizo un Edison. Fue Edison al antes don racimé. Fue Edison al antes don racimé. Allá en la municipalidad y yo le quedé bien. Yo utilizaría las calles con nombres que fueran atractivos o, por último, apetitosos. Por ejemplo, a veces me volví a poner Avenida San Luchito. O la rotosa sopa y pillas pasadas. Y la circunparación costilla de San Luchito. Hay lotis también. El inventor del oído. El inventor del ascensor. Y además de la forma como tal. Si imaginan que sería de nosotros si no existieran los ascensores. Y es que sí, sin ascensores estaríamos completamente cagados. ¡Completamente cagados! Y hay como doscientas calles los plátanos. En Chile no se dan plátanos. Pero otras calles con nombres depresivos. Por ejemplo, llamar huérfano. ¡Ocho culo! Pasa por ahí, me han ganado llorar. Así cuando chico, me acuerdo que mi abuelita pillaba la calle sin fuego. Así que no me gustaría arrancar porque yo sabía que no me han asomado. Ni siquiera tenía que irme. ¡No! No! 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 ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Nos van a tener moviendo aquí por los niños de dos a dos en el medio. ¡Cuérdense lo que les digo! ¡Atiendan! ¡No! ¡No somos animales! ¡Se le dan cosas que hacer! ¡Claro! ¡Corrase personal! ¡Que en un psicólogo pa' cinco mil pueblos! ¡Apósito! Me conseguí la pregunta del psicólogo... ¡Apósito! Espérese que encuentre el pino. ¿Usted maneja el zigzag? ¡Qué buenas las arremitas en zigzag! ¡Qué rica! ¿Pero cómo voy a manejar el zigzag? ¡Obvio que no! No puede contestar eso. ¿Por qué? ¿Por qué el psicólogo no le va a creer que es el machuelo? O sea, ¡a veces! Diga, esporádicamente. El psicólogo le deja en la palabra esporádica. Y luego le gusta el psicólogo que usted sea veraz. Y le diga la verdad. Solamente el zigzagero cuando vuelve a manejar, ¡corrazo el curado! Dime esa cosa, la pregunta más sencilla. Cuando tiene prisa y adelanta, calcula que haya un lugar para reincorporarse, si no a veces. Cuando tiene prisa y adelanta, calcula que haya un lugar para reincorporarse, si no a veces. Cuando tiene prisa, ¡qué muestra! Era un lugar para reincorporarse, un lugar para reincorporarse. La velita que hay es, ¿a qué es? No, la pelita que es muy hueona. No hay esporádica. No hay esporádica o hay esporádica, como una de las zonas en el mundo. No hay esporádica. Hay esporádica mucha gente loca, más de 120 por hora por la calle. Está bien, que pongan un sedazo más o menos calibrar a la gente que más. Ya, ya. Ya, es que la calle está muy re loca. Sobre todo la gente joven, están muy re locas la gente que joven. Lo que pasa es que no tiene el norte, eso es lo que pasa, no tiene el norte, ¿por qué el norte? No, ¿está encontrando el norte? Sí, hasta te pucco. Es que yo soy de Punta Lino. ¿Quién vive hace el joven? Puta, ¿qué hacían los cabros ahora? No sabía que no iba a poder pegarme el primer polvo porque ya me tuve que casar con el volante de un cabrador. Si no, era virgen. Yo por suerte tenía una tía que tenía una sobrina en Valparaíso. No, para sobrina. Hace un mes encerrado en la casa de él. Estaba pesando cuarenta y cinco. Con las cornetas como polifloras. Era soltero. No, yo me pensé que era una vida católica, apostólica y romana. Al primer polvo quedó embarazada en el plazo. ¿Hasta qué nomás llegaste? ¡Stop! Porque hablaba inglés de cornoín. Ocho meses en cuarentena. Tú no la jugabas tres meses en cuarentena. Segundo polvo. ¿Hasta qué nomás llegaste? Ocho meses en cuarentena. Tres. Para hacer el cuento corto. En los primeros siete años de patricornos, nubé cinco hijos y me pegué cinco polvos. ¿Qué es eso? Tú le tendrás que ir a comentar Si no, no me voy a casar para tener hijos Yo me voy a hacer patulear Si no, no me voy a ir a... La verdad es fuerte Pero está... Lo que pasa es que Lo que pasa es que Lo que pasa es que nosotros nos tocó un día Por nacer en una época De mierda cerca de la otra Porque Antiguo arragoña, la situación es más fácil A parte de mi colega, bueno, no pasa Pero bueno, mire Se llevo un jabal, un monte de joyete Allás y todo Con una mezquiña La chuchera Bueno, ¿por qué no? No, no puedo quejarme Yo tengo un promedio envidiable para mi vida Yo soy de 3 a la semana A veces los fines de semana largos Hasta 4 Y todo es por el pico 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 Que fino No, no puedo quejarme No, no puedo quejarme No, no puedo quejarme No, no puedo quejarme A veces me ayudo con la pico No, lo que pasa es que No, no puedo queje de mi cariño No, no cierto, estupendo. ¡Ey, esto es el hijo! Estupendo. Y, con Pazulita a la noche. Se ve que está enchuladita. Bueno, que hemos hecho algunos gastos en la familia. Ah, levantéis, por eso. que te asomiera con el labio en ruido está casi, casi cual es que el día de los casos los perros de la casa nomás a veces se asuntan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no.